Muy buenas que está gente de YouTube, está aquí para un nuevo video y esta vez estamos en el especial 100 suscriptores Bueno gente, hace unos días, hace casi una semana, coloque mi Twitter que decía Para el especial de sus que prefieren, pues adacciones, preguntas y respuestas o escambios de fútbol ¿Qué quiere decir? O prefieren que responda preguntas en el video o que haga como mostrar mi colección de comentarios de fútbol Y pues al principio se vio que comentarios de fútbol lo que dentro del mundo, pero después, ya pasan los días Ganó con un 52.6%, ganó preguntas y respuestas y comentarios de fútbol sé que 47.4% Esto lo pueden ver, va a estar por acá, van a estar saliendo las preguntas por aquí y por acá Entonces pues, eso fue lo que coloque de que prefería Entonces, como ganó preguntas y respuestas, vamos a hacer preguntas y respuestas Bueno gente, en respuesta, aquí está la primera pregunta ¿Qué icono te gustaría que saliera en FIFA móvil? Si es que aún no ha salido, pues, me gustaría que saliera, pues, para mí, para mí Quisamos que, ya ha salido uno de los dos, que es un sorteo de todos los tiempos Uno es Ricardo Kaká 94 de GRL y el otro mostraría que saliera... Pele, Pele 100 de GRL y sería... Oh! Si lo pudiera tener en mi placería... Karam de la Karam 100 de GRL que habría... Pele y ya hay una carta de... Kaká de 94 de GRL que están en... Actualmente en el torneo de Konos, que no lo puede conseguir, pues... Vamos a ver si se puede, si no... Pues, se puede Vamos con la siguiente pregunta de Alex Aranda ¿Qué noticia, Antonella o Georgina? Hmm... Yo iría por... Antonella Ahora, con la teoría que es... No son una, sino... Varias preguntas que dicen... Barcelona Tiki Taka FC Dicen... ¿Me saludas? Ah, un saludo, Barcelona Tiki Taka FC ¿Qué te parece mi plantilla? ¿Y por qué no subes PES MOBILE? Primera pregunta ¿Cómo responder tu MOBILE? ¿Por qué no subo PES MOBILE? Tengo cuatro videos... Pues... En una reclusión de PES MOBILE Lo intenté subir, pero... Vi que... Tiene buenas gráficas... El partido es bien... Todo es bien... ¿Pero qué pasa? Hay un problema... Es que no hay torneo... No hay evento bueno... Siempre hay eventos como que... Balonians consigue un jugador... Y dicen... Siempre, no... Marca un gol... Marca dos goles... Gana por uno... Gana el gol... Vea contra rivales de otras ligas... Y es como... Por ejemplo... Si tuvo un juego... El PES MOBILE... Te das cuenta que es lo mismo... Que en una consola... Es como... MyClub... Que es de consola... Una mano... Cogieron... Trigámoslo... Y pongámoslo... En celular... Para que la gente... Es casi lo mismo... Es lo mismo... Es un poquito lo que cambia... Pero es prácticamente lo mismo... Y pues aquí... En la otra plantilla... Vemos que... Tienes a Nelson Semidera... Champions 91... Tienes un Sergio Ramos 92... Del equipo de la semana... Que no es 92... Que lo subiste... Porque creo que él es 89... Te recomiendo que hay un... Sergio Ramos... Pod... Del mes... Tienes al inglés 92... De rivales de la liga... Tienes a un... Jordi Alba de Caminos... De... Camino de la Champions... Del... Del... Del Balón de Oro... Que también lo mejoraste... Tienes del evento... Eso... De los... De los... De los franceses... Algo así... No sé... Ah no... De... De... De los franceses... De... Ese evento... No me acuerdo cuál es el evento... Pero... Tiene... Hay 90... Tiene a... Su icono petit... De... La campaña de... Sigan... Tiene a un... Timo Werner... 94... Que lo sacó de... De... Rivales de la Bundesliga... Saco de... 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 De los totis titulares... A... Nada más y nada menos... Que aquí en el Mbappé... Pero lo subió... Saco a Sigan... De 100... Oye 98... Pero lo subió a dos... Y tiene otro... De rivales de la Bundesliga... 94... Y... Tiene... Jugador del mes... Yo también lo tengo... Donnarumma 94... Y... Actualmente tiene... 190 de química... Y 112 de... GRL... Pero eso no es... Todo lo que él preguntó... Sino que él también preguntó... ¿Para cuánto reacciona a plantillas de sus? Mmm... Lo he pensado... Pues no sé por qué no lo he hecho... No sé por qué no lo he hecho... Pero... Pero... Pero gente... Me gustaría hacerlo... Me gustaría hacerlo... Así que si quieren... Pueden dejarlo en los comentarios... Lo pueden... O me pueden mandar por Twitter... Yo les avisaré... ¿Para cuándo haremos el video? Sí... Estoy planeando... No lo quiero dar ahora... Porque... Es que no me dan las ganas... Pero... Sé que algún día me dan las ganas... Algún día lo haré... Voy a recopilar bastante... Voy a decir... Listo... Hmm... ¿Qué me inspiró a hacer... A empezar en YouTube? Pues... Yo ya he empezado... Pues no sé... No sé... No sé... Este es mi canal... Le va bien en sus redes sociales... Entonces dije... Ve... ¿Por qué no intentarlo? No le intenté estudiando fútbol... En... Corrandum... Etcétera... Entre todos... Vlogs... He borrado muchos videos... Sí... Pero he dejado algunos en mi canal... Camino... Y me empecé que lo pueden visitar... Le pueden darle like... Mucho amor... Quedé sin cuando subido... Y pues en este... Empecé porque... Dije... A mí me gusta el fútbol... Yo tenía los medios para grabar FIFA Mobile... Y dije... Hmm... ¿Por qué no grabarlo? Y pues... Tuve la idea... Tuve la idea de hacer FIFA Mobile... Y PES Mobile... Dije... No... Primero empezar con PES Mobile... Pum... Pero PES Mobile... Entonces salía como el 13 de diciembre... Y FIFA salía como el noviembre... Salió el noviembre 7... Y me acuerdo... FIFA... Y dije... Pero esperase tanto para FIFA Mobile... Esperase tanto para... PES Mobile... Y dije... No... Entonces... Hice con FIFA Mobile... Empecé jugué la beta... Que me siguió gustando... Y lo estaba subiendo... Entonces dije... Llegó el 13 de diciembre para PES Mobile... ¿Qué pasó? PES Mobile se retrasó como... 2, 3 días... Luego salió... Lo miré... Pero... Pero es que PES Mobile... Visualmente se ve bien... Le gana gráficamente... A FIFA... Pero ¿Qué pasa? FIFA te saca eventos por todo... PES Mobile casi no te sacaba tanto evento... Te sacaba unos que otros... Pero... No era como que... Decía... Que chévere... PES Mobile... No, tampoco... FIFA Mobile... Sí, me genera... Y en este momento lo sigo grabando... Y me dice... Wow... Yo hago cosas y... Me encanta grabar FIFA Mobile... No sé por qué... Pero... Pues... Fútbol... Porque me apasiona fútbol... Y en FIFA Mobile... Y en FIFA Mobile... Pero... Todo es bien... Todo es bien... Todo es bien... PES hasta mal... Y es prácticamente... Lo voy a copiar... No lo voy a copiar... En online de FIFA... Sino que hagamos nuestro propio online... Nuestro propio... Nuestro propio FIFA Mobile... Entonces... Uff... La rompieron... Vamos con FIFA J-Code... Que por si no lo sabes... Es el que me hace la miniatura de los videos... Acá abajo... En este video... van a encontrar su canal para que vayan a visitar, me digan, ven como parte futbolero de la vida y gracias por hacerle la miniatura de noticias. ¿Cuál es el mejor jugador de la historia en tu opinión? ¿Puede ser dos? No, para mí toda, 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 toda la vida, para mí mejor jugador que todos los tiempos es pelea y no lo vi. Por eso voy a ser dos pelea porque si yo logro un video y digo, se me da el puto amo, hermano, si a goles, ¿quién dígame? Yo le pregunto, ¿quién ha ganado tres balones de oro? En un video que yo vi, el Balón de Oro le hubiera dado siete balones de oro, que no hubo más años que él, que no ha marcado más goles que él. ¿Quién ha hecho, ha sido mejor jugador sin tener que irse a Europa? Es que ni Maraona, Maraona, ¿cuánto ganó? Uno, pelea, ganó tres, ganó uno a los 17 años. ¿Quién va a romper ese récord? Y con gol incluido y mejor jugador en ese mundial. Y desde el jugador que no he visto, desde el no visto. Pero los que he visto, hay uno que la rompe, que es Ricardo Kaká. Ese gran Ricardo Kaká del Milan, que ¡buf! Era... Yo solo veía al Milan por Kaká, no lo veía, nada más. Nada más, no veía nada más. Y yo veo a otro equipo, siempre decía, uf, Kaká. Qué bueno que estuviera en tal equipo. Y siempre que yo jugaba los, digamos, en modo carreras, o Liga Masters, siempre el primer jugador que escogía, Ricardo Kaká. Hablamos con nuestro querido RH Huecos 11. Dice, hola bro. Me pregunto, ¿cuántos años tienen? ¿Qué es lo que te gusta de YouTube? ¿Equipo favorito? ¿Postata? ¿Me gusta cómo das tus intros? Pues, gracias por decir que te gustan los intros. Te voy a saludar otra vez a un bro. Actualmente tengo 22 años. Sí, ahora que no nos crean. Tengo 22 años. Y, ¿qué es lo que te gusta de YouTube? Que son videos cortos y que puedes hacerte lo que quieras. Puedes subir de lo que quieras sin, obvio, romper el niñamiento de seguridad que hice YouTube. Pero en realidad me gusta que todo el mundo suba, se exprese. Que me gusta más que todo la parte de críticas con mi película. Más que todo en el tema del deporte. Eso es lo que me gusta. Y equipo favorito de todos los tiempos. Sí, sí, va a estar complicado porque tengo uno. Yo diría que uno con el que conocí Europa. El fútbol europeo es el Barcelona de Ronaldinho de la Champions del 2006. Y ese fue como el que, uf, uf, con eso me dije. ¿Hay fútbol europeo? No sabía que existía. Y me lo vi. Y me acuerdo que un par de los que fue Arsenal-Barcelona en la final de la Champions League en París 2006. Me lo vi tres veces en directo y dos veces me repetí. Es el partido que más me he visto en repetición. Y por eso fue que ahí conocí Europa. Y bueno, gente, esas fueron todas las preguntas del especial 100 suscriptores. Solo decirles gracias. Gracias por apoyarme. Gracias por estar aquí día tras día. Diciendo, sé que para ti es una cantidad pequeña, 100 seguidores. Pero para mí es, uf, la leche, la hostia. Es como, uf, 100 personas me siguen en mi canal. Espero que tengamos más. Que algún día esto se vuelva grande. Que todos estén hablando de mí. Pues, con su apoyo, ustedes que me dan like. Que lo comentan. Que se suscriben. Que comparten. Que me dicen, ve. En este pedazo no. Porque es esto todo. Muchas gracias de corazón. Se los agradezco. Ese es el inicio de algo grande. Sé que se va a venir algo épico. No ahora. No mañana. No pasa mañana. Pero se entra a algo épico. Así que espérenlo muy próximamente. En este canal de YouTube. Fizboleros por la vida. Que se despide. Por el día de hoy. Solo decir. No olvides de seguirme en mis redes sociales. Twitter, Instagram, YouTube. Todo acá abajo en la descripción. Todo acá abajo en la descripción, gente. Y solo decirles. Gracias. Hasta luego. Nos vemos en un próximo video. Adiós. Adiós.